mis amigos muy buenos días ahora vamos a ver cómo puedes encerar tu vehículo utilizando un poco de estopa carnauba que es una acera para botes para yates pero también para vehículos para pinturas no le pasa nada sí y un pequeño trapo ya lo vamos al vehículo quedó de esta forma y ahora te voy a explicar esta pequeña estopa la humedecí la exprimí con el puño y estoy tratando de aplicar la cera aquí en este cofre de forma circular como lo estás viendo y te pido una disculpa porque no voy a poder grabar todo todo toda la aplicación de esta cera en la unidad por obvias razones es un tanto complejo sostener la cámara y estar haciendo maniobras con la otra mano para aplicar la cera una vez que ya la aplicamos vamos a esperar a que se ponga como blanca si ahí es cuando ya debemos de retirarla vamos a darle su tiempo y mira de esta manera te muestro cómo se va cómo se va secando la misma cera aquí se ve perfectamente bien y ese es el punto para retirarla con esta estopa una estopa completamente seca sí y de la misma forma no de una forma circular para aplicar y perfecto así se va a ir retirando poco a poco y bueno voy a impregnar de cera todo este cofre para después quitarlo pero ya te enseñe cómo la estoy aplicando hecho vamos a hacerlo aquí en todo este cofre sale bien en la inteligencia de mi comentario bueno pues ahora nos pasamos a este costado este costado ya lo ya lo le apliqué la cera aquí a la salpicadera también y ya se la quité pero quise que vieras cómo queda la cera en todo el costado mira se ve así como blanquecina la la pasta que es la cera si así es como te debe de quedar ya que se puso blanquita sí ahora se la retiro y finalmente con la estopa indudablemente seca y se la retiro y ya nos queda de esta forma con este brillo aparentemente la unidad al momento de lavarla queda muy pero muy bien sí pero mira aquí se aprecia en este espacio la diferencia cuando está lavado y cuando está encerado si es es bastante considerable el brillo que que obtiene aquí en el cofre también ya lo apliqué ya lo retiré y bueno vamos a continuar en esta parte de la cajuela aquí podemos darnos cuenta realmente qué tipo de brillo da la aplicación de la cera no y cómo nos va quedando hecho yo creo que con esto basta y es suficiente para darte cuenta cómo debes de aplicar la cera y esto es parejo hasta en los cristales le puedes aplicar la misma hecho espero que te haya gustado que te haya servido y pues nos vemos en el siguiente vídeo suscríbete si te agrada y bueno que pases un excelente día hasta luego buen día bye